Hola chicas, hoy lo que les traigo es un haul de la página Dresslink Les voy a mostrar todo lo que me pedí Y en este caso lo primero que les muestro es este bolsito Que ustedes ya lo deben conocer porque es súper conocido acá en Youtube Más que nada lo que quiero hacer es mostrarles la capacidad que tiene Que es bastante amplio Su precio y el tamaño real para que lo puedan tener en cuenta Ya que a veces en las páginas es difícil de ver Además tiene la opción también de utilizarla con la tira larga Para convertirlo en una bandolera Y si no utilizarlo con el asa cortita para un look un poco más elegante Eso lo convierte en un bolsito bastante versátil Que lo puedes utilizar para toda ocasión Lo siguiente que me pedí fueron estas gafas de sol Que son súper femeninas y muy elegantes Y que me costaron nada más que un dólar con 59 centavos Son muy lindas, muy finas y te realzan cualquier outfit Y como me gustó tanto el bolsito Mi primera opción fue pedírmelo en azul Pero bueno seguramente después me iba a arrepentir De no haberlo pedido negro Entonces por eso me pedí dos de diferente color Fíjense que azul también queda bonito Queda para un look un poco más informal Por eso me gusta utilizarlo así como bandolera Debajo de la descripción del video te voy a estar dejando Todos los links a estos productos Y también en un link especial a una página de ofertas Que tiene Dresslink en este momento Que es de un centavo de dólar Todos los productos que vas a ver ahí Cuestan un centavo de dólar También debajo de la descripción del video Te voy a estar comentando algunas cuestiones Que tenés que tener en cuenta Para hacer compras internacionales Bueno chiquis espero que les haya gustado el video Que les sea de utilidad Y nos estamos viendo en el próximo Chau chau